Frente a las manifestaciones que adelanta la Asociación Sindical Colombiana de Servidores Públicos, ASDEM, la Secretaría de Educación Maribel Benítez Perea señaló que la reclamación de este reajuste salarial fue una petición tenida en cuenta en el gobierno del alcalde distrital Alfonso Eljas. Ellos están haciendo una reclamación de una nivelación salarial. Efectivamente, el año pasado empezamos a hacer unas mesas de trabajo, hicimos un análisis y encontramos que los administrativos de la administración central ganaban un poquito más que los administrativos de los colegios. Lo que quiere decir que lo que ellos estaban solicitándole al señor alcalde era esa nivelación, porque tenemos el mismo patrono que sería la alcaldía distrital. El alcalde accedió y le dijo en su momento que él estaba de acuerdo con esa justa reclamación. Lo expresado por la alcaldía es que esta reclamación viene de mucho tiempo atrás, la cual los gobiernos anteriores no han dado solución. El año pasado hicimos un acta, en el acta quedó que este año en enero íbamos a hacer un acto administrativo que es un decreto para poder soportar esa asignación salarial, esa nivelación salarial. Este año lo hicimos así, pero para que un decreto sea firmado por el alcalde pues tiene un trámite pertinente, uno, que educación tiene que asegurar los recursos en su totalidad, que nosotros podamos decir aquí tenemos la plata de todo el año 2023, posteriormente pasa Hacienda para una autorización y verificación de que eso sea así y por último pasa a la Secretaría Jurídica para que revise todos los considerandos del decreto y que se ajuste a la ley. La Secretaría de Educación explicó que desde el año pasado se realizaron mesas de trabajo para que exista igualdad en el salario de los funcionarios de la Administración Central y los funcionarios administrativos de las instituciones educativas oficiales, justa reclamación que debe mantenerse en un decreto que le dé soporte a dicha asignación salarial y cuyo documento se encuentra en estudio técnico.